Con el nombre y el logo. Entonces, ese mosaico lo uniríamos en un momento que sería ser un ambiente. Entonces, eso lo queremos hacer con ustedes, con la provincia. Eso tenemos que planteárselo a nuestro gobernador. Eso sería un poco la idea de manejarlo. Que eso ya lo habíamos hablado con el amigo. Que la ubicación, yo no me quiero meter. Por eso no quieren meter la llamada con el canal. Ya está, ya tiré. Yo tiro y... Yo tiré, la ubicación es linda. Es hermosa la ubicación. Claudio va medio como con el dedo y dice a ver qué te parece. Vinímoslo, está perfecto. Esto, futuro, es que se une con Mariel de Plata. Lo importante de esa llegada de Campana. Aparte, lo tenemos como para el mate. Tenemos la boca acá, por la verdad. Acá cargamos para abajo. Y la idea después es recrear un poco, hacer un proyecto cultural. O sea, tener tradicionalmente una fecha para organizarnos y hacer un evento. O sea, que siempre tenemos la fecha. Creo que la inauguración, si todo anda bien el 18 de julio, está inaugurado. O sea, que si un muchacho colabora todo y ponemos el nombre, que después lo vamos a hablar, el 18 de julio hacemos un evento en el cual lo hacemos binacional. Nosotros siempre tratamos de que ese momento sea de unión. De unión. Siempre buscamos la integración. Por encima de cualquier otro tema, de cualquier otro tiempo, entonces nosotros eso es lo que tratamos de hacer. Así que bueno, creo que ya conocen esta casa. Ahora vamos a conocer la de Zárate. Y dice Valdomero que te quiera ya, que sea un ratito. Se me complica. Se te complica mucho, Gordi. Un ratito. Un ratito. Hacele la pata. Bueno, a saludar. A saludar. Llegás junto con nosotros. Porque entonces Valdomero se va a poner. ¿Vos vas a ser a Valdomero un gran amigo? Un gran amigo que es el hombre de la compitería. Desde hace muchos años. Y hace bastante que no lo veo. Sí, por eso dice. Decirle que venga a ocasión rapidito. Entonces vamos a la compitería ahí a tocar tango, a cantar tango. Así que le vamos a decir que me invito una noche. Bueno, no tiene problema ninguno. Sí, no sé. Nos matamos las picaditas y los vinitos ahí cada tanto. Estamos dando... Bueno. Bueno, felicitaciones, che. Y agradecerle al embajador que se ha molestado llegar a la noche. Un gusto, realmente. Y lo tenemos cerca. Así que cuando lo inauguremos, esperemos contar con su receta. ¿Eh? Bueno. Vamos a modificarle al embajador. ¿Y aquí? Porque se ha cedido el predio de acargado para una plaza que no hay. Te va a dar la presencia. ¿Está aquí? Porque es un pedido de acargado. La pala, la cala. La cala, la cala, la cala. La cala, la cala, la cala. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Sí. ¡Ahí, no es un pedido. Vamos a hacer un poquito más conmigo. Bueno, ahora vamos a ir a... ...con el estilo que tienen ustedes desde la entrada. ¡Gracias! 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 muy alegre que los alumnos aquí debemos que acá no quieran que son raios y que se a lo igual ojalá podamos ...y la justicia internacional y la justicia internacional. Así que bueno, espero que con el próximo paso de los días esto se resuelva y que ya quedemos integrados definitivamente. La última reflexión como hombre, obviamente, de la política de la ciudad de Campana. Distintos actos en nuestra ciudad, la Cámara de Venezuela, la posibilidad de que el primer automóvil haya participado del bicentenario, como se decía el embajador, la primera salida... No, no voy a hacer la contención, ella no te lo va a decir. Pero sabemos que se queda en Campana, pero no le va a importar. Si quiero que Campana tiene un lugar específico, la tradición tiene un lugar específico. El Tepe va a venir. Acá va a venir. La ciudad que crece, es una ciudad que tiene los problemas que tienen de crecimiento. No, no hay que sacar los problemas de los otros. La casa es muy querida. 5% de desequipación, por ejemplo, contra el transporte nacional. No, 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 no. Sí, mira Estela como lo va a lo va. Ya no estamos preparando para caer. Ya no estamos preparando para caer. Ya no estamos preparando para caer. Y muchas veces nos quieren pintar como que Campana se desarrolla todo sola. Hay un desarrollo por un lugar estratégico, pero también hay una acción política del gobierno. Y desde hace mucho tiempo nos hemos puesto en la cabeza de que queremos ser importantes. Y creo que con el tiempo lo estamos logrando. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!